Por acompañarnos Mercedes, vamos rápidamente a Ciudad del Este. Exactamente, para contarnos dos más detalles, Luis Gavilandre, lo que pasó con esta pequeña en plena calle y este perro que la atacó. Luis, ¿cómo te va? Bastante bien Mercedes, un saludo especial también a Aníbal, a nuestros televidentes. Ocurrió cerca de las 15 horas este hecho que ustedes ya están compartiendo en imágenes justamente sobre la avenida Mondal. Un susto tremendo porque un animal salió, un perro en este caso, de un motel que está en esa avenida y atacó directamente a una pequeña que salía de la escuela. Saltos del Mondal. Tiene nueve años la víctima de este ataque animal. Estaba en compañía de su otra hermanita de ocho años y una prima de 16 años de edad. Nada pudieron hacer. Afortunadamente automovilistas se percataron, pararon el tránsito y así hicieron con que el perro retroceda. A estas horas ella está siendo intervenida. Hay que decir que afortunadamente no corre riesgo en el IPS de Ciudad del Este. Y nosotros ya nos encontramos aquí en compañía de Andrés Cubilla, que es el papá justamente de esta menor afectada. El día de hoy cuando salía de la escuela pasó el susto. Ahora sí ya te podemos decir cómo estás. Buenas tardes. Y ahora mismo sí tranquilo. Ya le vi a mi hija. Está más bien, pero medio traumada. Estaba un poquito mal con el choque, con el golpe que recibió y su hermana también. ¿Qué es lo que vos pudiste averiguar hasta el momento? Porque vos no estabas en el momento. Yo no estaba en el momento. Yo estaba ahí. Yo vivo de ahí a dos cuadras, no yo vivo. Y se fue mi sobrina, se fue corriendo a avisarme. Y en eso yo también recorrí y he visto que mi hija estaba en el suelo, ¿verdad? Y salió ese perro. Ese perro no estaba. O sea, mi hija siempre pasa por ahí, por el tema de su escuela. Y son perros, es un perro nuevo que se colocó ahí, con esa, con ese portón ahí que está medio abierto, todo, ¿verdad? Está semiabierto. Sí, siempre está abandonado ese local. Es un local que se van la gente, están y después tipo desaparecen, ¿verdad? Y ahora justo hay un perro, ¿verdad? Que jamás hubo ahí. Y que estamos viendo quién se va a hacer responsable y hasta ahora no encontramos nada. ¿Vos llegaste a hablar con el propietario o algún responsable de ese inmueble? No, el propietario o propietario de ese local donde salió el perro es, al lado está un motel, es el propietario. ¿Ese inmueble pertenece al motel? Sí. Y ese dato no nos quieren pasar quién alquilaron en ese local, porque nadie está saliendo ahí. Y según la que estaba atendiendo ahí el motel, dijo que hay alguien adentro, pero no salieron. Nadie salió ahí. Estaba todo cerrado ese lugar. Solamente el animal estaba ahí. Ahí por el patio. ¿Y algún vecino, alguien que sabe quién suele frecuentar, quién vino a dejarlo? ¿Ya vieron? Son gente desconocida, son gente desconocida. No son, tipo mi vecino también son ahí. Y son gente desconocida que vinieron alquilaron, que vienen un rato, seguían por ahí y pues se van. No sé qué hacen. ¿Usan para vivienda? No, no, usan para vivienda. Pero está un perro, eso es lo que es raro, es que primera vez está un perro ahí. Nunca hubo nada ahí, así de animal, nunca hubo nada ahí. Siempre estuvo abandonado ese local. Se puede ver las imágenes que es un perro grande. Enorme, enorme. ¿Cómo está tu hijo? Y está, gracias, está. Le he traumado, está. Primera vez, todo el día pasa por ahí. Le hicieron una sustura. ¿Cuántos puntos? Cinco por ahí tiene. Cinco a seis puntos. Por ahí tiene un golpe ahí en la espalda que le... ¿Ematoma? Sí. Porque fue arrastrada. Sí, sí, tiene, tiene eso. Más que nada, entonces hay que decir, está fuera de peligro, físicamente bien, pero traumado. Por suerte, por suerte bien. ¿Su hermanita también está de ser? Sí, está muy traumado, está, está ahora asustado. Me fui en casa un ratito y estaba muy asustada. ¿Ella siempre con su hermanita pasa? Sí, sí, tercer y cuarto grado. Todo el día pasando por ahí, se van a las siete de la mañana, vienen a las tres de la tarde. Hay policía municipal ahí que les cuidan para cruzar la calle. Nosotros ahí a la vuelta no más vivimos. Una cuadrada y media de mi casa ya le faltaba para llegar. Todo el día tranquilo. Y ahora justo que no podía ir a recogerle porque tengo una mini cirugía en mis labios que no puedo moverme y le pasó. Me decían que no querés ver porque te dan una impotencia, una rabia. Claro, el video. Claro, hasta ahora no llegué a ver el video porque me da rabia y cualquier cosa quiero hacer por ese perdón. Porque tu hija no puede dejar en vano así, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo legal así sin ver el video para poder que se haga justicia. Que no pase más para otra criatura porque son todos los días que pasan ahí criaturas. Una acuelita ahí de una cuadra que pasan todos los días. Una tremenda inconsciencia de los dueños en este caso, Andrés. ¿Qué saben ustedes? Edgar, perdón, Cubilla. A ver, Edgar, me decías que lo que pudieron averiguar es que ese perro estaba muy descuidado también. O sea, que ni siquiera comida. En la foto no tiene agua, descuidado, ahí suelto. Con su tipo, su cala, ahí tiene como cinco metros, ahí tiene ahí de largo. Y justo que suelta hacia la calle, ¿verdad? Entonces, vos recalcas de que nadie se hace reposo. Nadie, hasta ahora. ¿Eso vas a dejar constancia? Esto vamos a dejar constancia y vamos a dejar también constancia que el local mismo, los dueños mismos del local es ese motel. Y queremos que nos brinde la información a quien ellos le alquilaron para poder hacer la denuncia bien. Para que no le toquen a ellos. Porque según entendí que si ellos no hicieron un contrato, le va directo a ellos la denuncia. ¿Y eso? Bueno, mucha fuerza, Diego. Gracias, gracias, gracias. Ya escucharon ustedes, Aníbal, Mercedes. Es Edgar Cubilla, el nombre de este joven padre de la víctima. Nueve años. Reitero también esto para tranquilidad de todos. Ella está bien físicamente, tiene seis puntos en el brazo al lado derecho. Al lado derecho. Y sí, está un poco choqueada aún, es evidente. Y su hermanita sí está muy afectada. Decía que quedó traumada después de observar esta escena sin poder reaccionar para defender a su hermanita. Totalmente comprensible la situación de la hermanita que quedó choqueada, ni quiero decir la pequeña, que fue atacada. También el estado del papá. Y, pero lo importante es que está bien. Ahora, los dueños de este perro tienen que, tienen que extremar medidas, ¿verdad? Para que no vuelva a salir. ¿Qué raza sería este perro? ¿Es un dobo o no, Mercedes? Para mí, ¿qué es un dobo? Es un dobo argentino, según... Bueno, es la... Sí, pero hay que ver, porque no se descarta también otra posibilidad. Pero en principio nos quedamos con esta raza, ¿verdad? Vos sabés que miramos el video, increíble la violencia con la que estironea a la... La sacudida. La sacudida, exactamente. Hasta se podría llegar a confundir la situación de que el perro pensó que lleva a cruzar la calle, pero después cuando se le tira encima y le muerde, realmente es muy violenta la situación. Bien por la señora que en pleno semáforo, o sea, no hay semáforo, hay una rotonda, clavó freno, ¿ves? La del para ti. Clavó freno y se bajó, ¿verdad? Para auxiliar a la pequeña, habiendo mucha otra gente a su alrededor, pero todos, todos estaban despavoridos en ese momento. Qué dramático. Bueno, gracias, gracias, Luis. Un abrazo.